Familia de Carusel, yo creo que ya estamos todos en las 3 y 21 minutos de la tarde. Arranca en el Facebook Live de Carusel Deportivo, en las ondas, en la red de emisoras de la cadena SER y en el YouTube de Carusel Deportivo, el Gachinero. Laura Martínez, hola. Hola, ¿qué tal? Mezcle Ponseti, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El señor Meán Antón, ¿qué tal? Barcelona, Jordi Martínez, hola. Jordi. Hermancito, Nane, Ññiguito, hola. ¿Cómo estamos? Y Turralde González que levantará el acta. Hola, ¿y tú? Hola, buenas tardes. Estaba por aquí Juanico Ochoa, hola Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, me parece fatal que los coches, Federer y la ACB nos quite 7 minutos de gallinero. Es verdad, eso es la primera reivindicación. Aquí el quemando soy el resto. Yo he decidido esto, pautas esto. España está en la calle protestando. ¿Qué está pasando? Hay una queja oficial y es que se supone, escorial, y eso va por ti, que la crónica de lo que pasaba en Daytona, de la madrugada, la hacía y tú. No, no, yo creo que lo hacía y tú, Radley y tú. No, 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 él dijo que hacía el turno de madrugada. Yo escuché el boleto y no salió ninguno de los tres. Yo tampoco, yo no lo digo. Bueno, yo también. Yo abandoné a las dos de la mañana. Aquí el quemando soy yo. Yo he tenido problemas en la IP, pero... ¿Qué dices, Jordi, por favor? Jordi, ¿qué pasa con Jordi? Hola, Jordi. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el anuncio de Ponset tiene 60 segundos. Laura viene a buscar candidatos. Vamos a hacer hoy un pase de micros. ¿Un pase de micros? Sí. Meana viene algo rebotado hoy. Otro más. Bueno, tampoco rebotado. Vengo a quejarme de normas que ponen las empresas y que eso molesta a los clientes. ¿Empresas como Prisa o empresas en general? No, no, Prisa va perfecta. Prisa no molesta a nadie. Me refiero a otro tipo de empresas. Oye, qué elegante va Meana, ¿eh? Prisa va perfecta. Vamos a ver con sus historias y Jordi Martí viene a hablar con una elegancia relativa de un fruto que no es del bosque, ¿no, Jordi? No, exactamente. Esta ha sido la semana del petido. ¿Lo consumes? ¿Lo consumes? Muchísimo. A mí el pepino me encanta. Me parece que es un gran alimento. Y vamos a hacer en el gallinero y en el carrusel una oda al pepino. Ha sido la semana del pepino y de los pepinazos. Pero, ¿qué hay detrás del mundo del pepino? Esto es lo que responderemos en el pepino. ¿Repite el pepino? El pepino. No. La pregunta es, hoy en el gallinero. Está nerviosísimo. ¿Qué te pasa, Jordi? Bueno, es que estoy con Meana. Va transcurriendo el tiempo y hoy tengo muchos apuntes sobre los pepinos. Dos distintas clases. Meana, lamentable, Jordi de inicio, ¿eh? Va a hablar de un fruto del pepino. Exactamente. La pregunta que nos hacemos hoy, el gallinero descubrirá qué hay detrás del mundo del pepino. Por cierto, por cierto, una cosa. ¿El pepino es un fruto? No. Es fruto de algo, pero es una hortaliza. Es una hortaliza que es. Una cogumitacia. Es más fruto que hortaliza. No, fruto es seguro porque sale de algo. Yo le puedo hacer muchas veces pepino con miel. No es semilla, ¿no? No, pepino con azúcar. Con docilla, con docilla. Con docilla, pepino con docilla. A ver, ha llegado el momento. Bueno. La Super Bowl en la SER. ¡Uh! ¡Let's go! ¡Bravo! El super espectáculo de la Super Bowl. Un año más, cómo no. No tengan dudas. En Carrusel Deportivo, en el Larguero, en la SER. El siguiente domingo, entre los Patriots, es uno de los equipos más potentes de la historia. Ahí les tenemos. Ante los Eagles. Y atención, Ponce, porque tenemos que anunciar muchas cositas. Sí, señor. Vamos a empezar por partes. Hace un mes recibo una llamada del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estoy nervioso. Hasta aquí. No eran problemas con el Estado de Ponce. A través de la Embajada Americana. No, no tiene nada que ver con mi estatus legal, que por ahora sigue siendo legal. No, Mr. Ponce, se llama la Embajada. Hey, Ponce. Hey, Ponce. Y entonces me dicen, vamos a ver, este año queremos ir de la mano con vosotros, a través de lo que ellos llaman el American Space en Madrid. Oh, my God. Y que la fiesta de este año de la Super Bowl no la hagáis en la radio, sino que la hacemos juntos en el American Space. ¡Vaya va! ¡Amazing! Y entonces les digo, pero... Oh, my God. Pero, ¿qué me está contando? Lo primero que yo les digo, porque ya me estoy viendo preso y expulsado del baile, les digo, pero vosotros sabéis lo que estáis diciendo, que tenéis claro lo que venimos haciendo año tras año. ¿Cuáles locos que están por aquí? Me dicen, no hay problema, eso es lo que quieren. Si eso es lo que quieren, hasta aquí va. Un lugar espectacular, por sí, señor. Calle Miguel Ángel. Calle Miguel Ángel. Número 8. Número 8. Número 8. Es un edificio brutal, espectacular. Muy americano, muy americano. Muy americano. Y además, es un sitio que yo personalmente no conocía, que me parece precioso, porque creo que tiene una serie de circunstancias, de protección histórica, de edificio antiguo y tal. Un problema. Patrimonio, vale. Problem. Un problema. Hay que ir de traje. No. No. ¿Qué hay en la puerta de enfrente de este lugar? Ay, ay, ay. ¿Qué hay? La embajada de... No. Un cajero. No. 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 El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. ¡Oh! Justo enfrente. Enfrente. Puerta con... O sea, cruza la calle y vas preso. No puede haber problema. Está zoído delante. Tengo claro, tengo claro que va a haber gran parte de la gente que venga a vernos que va a terminar la noche enfrente. Bueno, a ver, Dani, tenemos un equipo de buenos abogados, expertos en extradiciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, señor. ¿La gente va a poder ir? Sí, señor. Es un lugar amplio, la gente puede ir. A partir de ya mismo... O sea, ya. No vamos a esperar más. A partir de ya mismo vamos a poner a través de redes sociales, a través de lo que hacemos nosotros, de Carrusel Deportivo, de Twitter de Carrusel, de Twitter de Carrusel. ¿Cómo puedes venir? ¿Vale? Hay un link para apuntarse. ¿Pero cuántos caben? Ojo, ojo, este año... No, vamos a tener el número limitado. Yo creo que va a caber mucha gente, pero ojo por una cuestión... Hombre, hay un límite, claro. Sí, hay un límite. Pero hay un tema de seguridad. Este año, que lo sepáis, va a haber unos tipos de los marines en la puñetera puerta, marines que van de los marines. Gente, si era... Serias, probablemente con un pistolón, que ya lo quisieras tú más de una noche, que van a estar controlando quién entra y quién no entra. Y quién no sale. Si no está tu nombre completo con tu DNI y tal... John, probablemente serás ejecutado directamente en la puerta. Hay que llevar el DNI físicamente, ¿eh? Hay que llevar el DNI. No puede ser más americano el día. No, no. Es el gran lugar para hacer la supermería. Absolutamente. El American Space... Vale el pasaporte también, imagino. Vale el pasaporte, pero tienes que llevarlo físicamente. Pero Ponseti, en la boca, ¿no? Ponseti, probablemente de la biblioteca, ¿eh? Pero a ver, ¿el Trump o el embajador han escuchado retransmisiones de años anteriores? Sí, sí, afortunadamente no, porque si no hubiera sido imposible. Gente, dudas, por ejemplo. Vamos a iniciar la rueda de prensa con Ponseti ya. La mía. Gente que va a estar ahí, de la nuestra. Xavi Saizo, Melas Chércules, el equipo de 100 yardas al completo. Luis Llón, Chiquel... Harry Gómez, Chiquel, Sagasti, vamos a estar todos. Toda la banda. Luego, Iturralde González, ha dicho que se va a hacer cargo de la operación, por supuesto. La unidad de móviles por toda España. Hombre, coño, si... Os voy a contar una anécdota del chico de la embajada de Cris que me ha mandado hoy un mensaje y es que se ha cruzado con el embajador, ¿sabéis que es nuevo el embajador americano? Que lo haga aquí. El que sustituya a costos, ¿no? Que tiene una semana. Muy bueno este, ¿eh? Que viene nombrado por Trump. Este promete. Y cuando Cris le ha dicho... Cris. Cris. Oye, señor embajador, que vamos a hacer la Super Bowl. Sí, sí, lo sé. ¿Va a haber cerveza? ¡Ostras! Le ha preguntado el embajador. Va a venir, ¿eh? Y sí va a venir. Ah. Va a venir, lo digo por eso. Espera que lo apunto en protocolo, ¿vale? Se podrá comer y se podrá beber. Claro, os cuento ya. La gente de Mao monta como el año pasado una barra a lo grande. O sea, va a haber cerveza de todo tipo free, gratis. ¿Qué quiere decir que el embajador ya ha probado la cerveza española podemos encontrar una marca que no sea exactamente Mao? Ojo, que free es sin alcohol, ¿eh? Free es sin alcohol. La gente de Pepsi, Pepsi Mask, que es sponsor oficial de la Super Bowl, también trae no solo bebidas, sino también snacks. Vamos a tener patatitas lights. Vamos. Pero luego, el señor Ochoa, que es Dios iluminado en la tierra, ha acogido a unos buenos amigos. Sí, señor. Unos grandes amigos que tienen una empresa franquiciadora que se llama Foodbox. Sí, señor. Foodbox gestiona varias cadenas de alimentación en nuestro país. Entre otras, Bola Pie, que es una cadena de tabernas muy nuestras, pero que tienen un producto muy curioso que es una hamburguesa, que podemos decir que es un producto americano, pero desde la visión de Dani García. Un toquecito nuestro. Sabéis que es un gran chef que ha elaborado unas hamburguesas. Sería Michelin. Magnífica. Sería Michelin. Es de Málaga, ¿no? Sí, señor, de Málaga. Grandísimo, Dani. También tienen... Boquerón, Boquerón. Pa pizza. Pa pizza. Sí, señor. Pizzas para todos, que también... Imagino que ahí en la Super Bowl se topará mucha pizza, ¿no? Totalmente. Pues vamos a estar superambientados con Páquitos. Regalos de salón. Y luego Santa Gloria. Vamos a tener bollo, porque claro, a partir de las 3 de la mañana... Claro, ¿no? 3 de la mañana. 3 de la mañana. Se le daba a Canal. La receta no comemos. No, no, no. Ahí coméis... Los premios. Los premios. Ahora mismo nos han llegado ya y tenemos físicamente para nosotros, para compartir con la gente que venga... Para la gente, no para nosotros. No, para nosotros no. Para la gente que venga, 80 balones de fútbol americano. 80 balones de fútbol americano. Que vamos a compartir con toda la gente. Pero, pero, pero... La gente del American Space... American Space. Dicen que van a tener un detallito. Vaya. Hay un detallito. Pues esto cuando tienen detalles... ¿Es secreto? Están ahí compartiendo... ¿Puedes contar esto? Todavía no. Bueno, va. Porque hay un sorpresón por encima. Se está viendo en el Facebook Live. A mí no hay una duda. Ha apuntado... Porque hay un sorpresón. Hay un sorpresón. Hay un sorpresón que si sale bien, probablemente sea la camiseta más buscada... De la historia de la humanidad. Y que va a haber bofetadas para conseguirla esta noche. ¿Es tu jepeto en una camiseta? No, 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 no. Pero imaginaros... ¿De qué? ¿De qué camiseta puede ser la que nos llegue? De un cuartelero. Y que la podamos... ¿Es Luis Jones en pelotas? No, señor. Tampoco. Uno detenido antes de Trump. Es un jugador... ¿Petrioch? Es un jugador y no es un quarterback. ¿Y es un jugador? Ah, no es un jugador. Por cierto, oye, no es Brady. No, no, no. Por cierto, una anécdota. Una anécdota que acabo de ver. Sabes que el año pasado, ¿os acordáis que le robaron la camiseta a Brady? Sí. La consiguieron, que era un periodista y tal. Pues este año se puede apostar. Oye, el tal Brandi aún juega como Spani. Se puede apostar a si le van a robar o no a Brady la camiseta. Ojo a la apuesta esta, porque también la vamos a tener ahí. Bueno, bueno, cadenaser.com, cadenaser.com. Ahí os podéis apuntar desde ya. Me está diciendo Ricard que se está apuntando mucha gente. Pues bueno, hay que hacerlo desde ya. Hay un límite. Puede que tengamos que hacer un sorteo entre toda la gente que se apunte. Seguro, 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 porque la gente, los americanos nos han puesto un límite y sabemos que lo vamos a forzar, porque eso va a parecer Dunkerque, uno de los barcos de Dunkerque ahí cargando gente una detrás de otra. Pero va a haber un momento que no lo van a decir. Anuncio hecho, anuncio hecho. Cadenaser.com, redes sociales, tenéis que entrar desde ya. Patriots Eagles. Al Link. El domingo que viene. Sí, señor. En carrosel. Ojo los horarios. Ojo los horarios. Este año empezamos antes. Once y media estamos por aplicaciones. O sea, todo el partido. Sí. O sea, probablemente. O sea, probablemente. Claro. Estaremos abriendo la puerta probablemente en torno a las once de la noche. A las once y media contigo. Igual hacemos un guiño. Hombre, igual no, seguro. La última media hora es entera de la Super Bowl. Pues once y media arrancamos y vamos hasta que termine el partido. Normalmente cuatro y media. A las siete de la mañana. A las ocho. Con lo que hay delante del sitio yo creo que acabaremos ahí todos. Ahora viene la voz seria, Laura. No, deja recordar que la Cadenaser va a ser el único medio en abierto, radiofónico, que ofrece en exclusiva este año la Super Bowl. Y para quien se esté preguntando qué es el American Space de Madrid, decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos cuenta con una red de alrededor de 700 American Space en todo el mundo. Y a través de ellos lo que hace es proporcionar información en profundidad sobre Estados Unidos, favorciendo el establecimiento de relaciones entre los estadounidenses y los ciudadanos, en este caso, de España. Venga. Se incorpora Manu Carreño también, dice. Me acaba de dar un mensaje. La Super Bowl en la SER. ¡Vamos! Carrusel Deportivo con Dani Garrido. En la SER. No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, Nueva Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. ¿Les prestamos los medios toda la atención a toda la actualidad? Nosotros tenemos un punto de fuga. Los Kassara no podemos vivir en Afganistán. Es muy peligroso. No le gustamos a los Pastur. Los Azara. Minoría étnica perseguida por ISIS. Y los talibanes en Afganistán. Los campos de concentración para gays en Chechenia. La historia de Teresa Kachindamoto. Mujer que lucha para erradicar los matrimonios forzados de menores en Malawi. O testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados. Hay algunos que han actuado de forma impune en sus motocicletas. Pasan por unas zonas específicas donde hay manifestaciones. Sacan sus armas, disparan. Han matado personas. Punto de fuga. Historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad. Con Pablo Morán. Domingos de 4 a 5 de la madrugada. Y en cualquier momento. En cadenaser.com Tengamos en claro que vamos a poder encontrar las soluciones para poder llegar a estos lugares. Poder colonizarlos y poder extender la vida humana más allá de nuestro planeta. Marte ha cambiado nuestras vidas. Tenemos cálculo infinitesimal gracias a él. Y sin marcianos y otros alienígenas no se entendería la ciencia ficción. Ya era hora de dedicarle un podcast. Pero ahora ya nos estamos creyendo que somos capaces no solo de ir a la luna sino de ir a Marte. Onda Marciana aterriza en Podium Podcast. Una inmersión sonora en el pasado y futuro de la exploración del planeta Marte con la colaboración de científicos, astronautas y visionarios. Onda Marciana, una producción de Podium Podcast.com Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Se viene la hora en el gallinero, por cierto, Justin Timberlake que va a actuar en el descanso de la Super Bowl. Ojo con esta actuación porque es el levantamiento del veto, para que me entendáis. ¿Janet, no? Claro, él fue el que le arrancó. ¿Os acordáis la famosa teta de Janet Jackson? Sí, la famosa teta. Claro, es verdad. A raíz de eso, ¿sabes qué pasó en la televisión americana a raíz de esa noche? Que resultan un poquito ángel, ¿no? No, que ponían los segundos de diferido para que no pasara nada y controlaran. Pasividad se llama eso. Ahí estamos. Y Pink hace el himno. Pink, hombre, rosa. Bueno, está claro, Laura, que Justin Timberlake es un pro. O Pink, o los que están en la Operación Triunfo. Pero hoy aquí queremos encontrar una voz, un candidato, ¿no? Claro, porque, bueno, esta semana va a ser la elección de quien va a Eurovisión representando a España. Y me parecía que era un buen día, ¿no? Para que también el gallinero tuviera una oportunidad y que tuviéramos nuestro pase de micros, ¿no? Para decidir si alguna de nuestras voces puede ser candidata. Tenemos el sonido, tenemos los micrófonos, estamos en un estudio de radio. ¿Armás no puede cantar? Me parecía... ¿Armás no juega? No, no, no. Yo canto mejor que nadie ahí. No, entonces, bueno, pues... Pero no es de largo. Pero no es de largo. Cada uno ha seleccionado una pequeña canción para ver que luego podamos opinar, ¿no? Sobre si alguno tiene futuro o no lo tiene para poder presentarse. Es el pase de micros de El Gallinero que hoy va a empezar con la interpretación de Jordi Martí. Jordi, calienta la voz. Ya, ya. No hay tiempo para calentar ni nada. Pero se puede hacer coro. Jordi. ¿Cómo es Manel Navarra? Va a cantar Jordi Martí, ras. Jordi Martí, ras. Jordi Martí, ras ha elegido... ¿Estás preparando lo primero? Do it for your love. Va a interpretar la canción... Do it for your love. Do it for your love. El reloj de Roberto Cantorara. Dentro, Jordi. A ver. Hacemos los correos. Ay, Dios. Yo no me la sé, pero... No me la sé... No me la sé, pero... Respejame. Silencio para cantar Jordi Martí. Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Reloj, no marques las horas Detén, reloj, el camino A mí me está gustando, eh Que más nos queda esta noche Que salga ya, ¿no? Para vivir nuestro amor ¡Fuera! ¡Bravo, Jordi! Pues efectivamente, a veces sucede que cuanto mejor es peor Ya estoy Ya está Es muy difícil entrar a tiempo, ¿no? Se ha visto en la canción Jordi no ha entrado a tiempo, ha tenido problemas Jordi ha cometido un error Pensaba que le ibais a ayudar con la versión original No, 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 no Porque aquí hay que analizar No, 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 es un karaoke En tu caso también Es un karaoke para todos, ¿no? Pero el color de la voz de Jordi no está No, está bien El color, está bien La principal crítica es que ha entrado desacompasado por complejo Se ha despistado en el comienzo Y no ha sabido No, no, no No, pero muy bien de graves A mí me ha encantado Sí, los graves muy bien Me ha encantado Tiene su gusto musical A mí me ha encantado Puede mejorar su técnica vocal ¿Quién pone aquí la nota? Después, vamos a escuchar a todos ¿Turralde, no? Bueno, y tú, Ralde, es tu turno Vale, toca y tú, Ralde Tú también para Tú, Ralde, a la hora de escoger su repertorio Que ha tenido muchísimas dudas Muchísimas, ¿no? Sí, sí Pues finalmente ha tirado por la tierra Y va a interpretar No, primero cuenta que has ensayado Había ensayado Cuando me ha llamado Laura Y me ha mandado un mensaje Había ensayado una canción Que cantaba con mis hijas Siempre que íbamos en coche Que era Ojalá De Silvio Rodríguez Muy rápida Empezaba a cantar Ojalá Y digo, joder, qué difícil es esto Y le he llamado urgentemente A Laura y le he dicho Laura, hay que cambiar Esto es dificilísimo Pero bueno, se ha cambiado No pasa nada Y he cogido una de la tierra Más que nada Para que me dejen volver Miquel Lavoa Miquel Lavoa, Chori a Chori Es grande La canción, la letra es preciosa Bueno, un poco de silencio Vamos a pedir un poco de silencio Para la interpretación de la gente Luego se valora A Jordi Martí le habéis liado No, no le habéis dejado entrar Y el hombre ha podido entrar un poco más tarde Es verdad Laura, es el turno de Itur, ¿no? Adelante, Itur, dale ¿Estás concentrado? A ti tampoco El clavoz Muy bien, muy bien Canta un poquito Mería izango Osel Es suena el de bingo Baina non elan Es engeiago Choria izango Baina non elan Es engeiago Choria izango Eta anik Choria nuen maite Eta anik Choria nuen maite Letra preciosa Bravo 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 Ya, ya 20 minutos Ha cantado, ha hecho coro Ha cantado, ha hecho coro Difícilmente mejorable Si le hubiesen cortado las alas Hubiera sido mío Pero yo lo que amaba era el pájaro Ahí está Y una vez cortado las alas No sería más fácil Es una canción reivindicativa Una situación también complicada De Miquel Agua Te digo, pronunciación exquisita Inmejorable Es una cover Una cover fantástica Bueno, y hay que destacar En Euskera Eurovisión Hombre, la entonación De Iturralde, perdona Yo me apunto Yo me apunto Por qué no se va a poder La entonación ha sido perfecta Me ha flipado, eh De verdad te lo digo Fantástico, Iturralde Gracias, gracias Es imposible van a orar La voz de Itus Y había la voz de Miquel Agua Bueno, tenías ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Enorme, Iturralde ¡Venga, venga, venga, venga! Un fallo de tiempo En un momentito al principio Los nervios, los nervios Los nervios porque era mucha responsabilidad Cantar a Miquel Agua En zonas muy bien Eso quiere decir Que tienes oído Y tienes una voz preciosa Primero reconocimiento desde Bilbao Primeros reconocimientos que llegan desde Bilbao Bien, bien Ya puedo volver Salvador pregunta en Facebook Que si nos pagan por cantar estas canciones Claro, sí Claro que sí Esto no está pagado Jordi, bueno ¿Cómo que Jordi, bueno? Jordi, para mí, digo Pero bueno, ¿qué os está pasando? No, impecable, Itur Impecable Jordi, correcto Jordi, correcto Madre mía, ¿qué debéis escuchar en casa vosotros? Soy yo la siguiente ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo no te voy a... He metido a todo el mundo en el lío Voy a ensayar ese himno americano ¿Es el himno americano? Sí, le he dicho, por favor Me tengo que poner en pie En la mano Cuidado, cuidado Vamos al cantar, hombre Estados Unidos es lo primerico Voy allí, ¿eh? Ahí estamos Esto es muy difícil Esto es difícil que yo no me arranque Es en inglés, ¿no? Claro, muy bien, felicidades Oh, say, can you see By the dawn's early light What's uproying we held At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight Oh, the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Ahí va mal, Toño Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say, does that a star-spangled banner yet wave For the land of the free And the home of the brave Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos ¡Peru esto qué es! ¡Peru esto qué es! ¡Peru esto qué es! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Uy, USA! ¡América, Brasil! ¡Uy, USA! Todo el mundo estaba esperando el gallo Todo el mundo estaba esperando el gallo No ha llegado el gallo No ha llegado el gallo No ha llegado el gallo Pinca Cantarro Hacía 10 años que lo canté ¿Recuerdas con set? Sí, señor Ha sido hoy la vuelta Pero bueno, vamos a continuar esta sección Yo creo que debería no lo haría Casi la ponería por delante de Itu Es curioso A mí me preocupa el reato de lo largo que estáis cantando Yo también, se ha encantado muchísimo Yo quería cantar 15 segundos Yo lo dejaría aquí He recibido un mensaje muy bueno, eh Cruza la pasarela ¡Cruza la pasarela, eh! Yo lo dejaría aquí ¡Dale, David! ¡No, no, no! Continuamos con Antón Meana ¡Pero qué dice! ¡Vamos! Pero atención a lo que ha elegido Le digo, Antón, elige una canción que te sepas Que a la letra sea fácil No, no, no Elige la canción que cantarías en un karaoke Vale, vale Efectivamente Y me contesta Me contesta Meana Esta misma mañana me dice El tractor amarillo Del zapato veloz ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Entonces, concentración, por favor Vamos a poner la música luego Meana, la posición Recordamos que se nos está viendo en YouTube Facebook Live Está a través de la cadena ¿Me puedo levantar? ¿Me puedo levantar? Sí, sí, sí Aunque suene raro va a sacar el micrófono No, pero no lo arranques Que se levanta Espera Vamos a colocarlo Venga, estamos colocando el micrófono Para que cante Meana Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Métete la esponjilla Métete la esponjilla un poquito para adentro Vamos, sí, vamos Vamos Facebook Live, Carrocel Deportivo YouTube Ahí está Stanley Kubrick Ahí Vamos, Antón Voy a ganar Voy a ganar Venga, va Voy a ganar Voy a ganar Dale ¡Vamos, Antón! Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Pero esto qué es? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Allá va Con ojos de la acera Cuando fui a visitarte en mis 600 ¡Jeine! Dale, dale Me pusiste cara de pantera 便 Cuando viste aquel coche tan pequeño Venga, vamos ahí Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy traerlo para impresionar ¡Vamos, Anton! Debo traer todo el manillo Quiero que se lleve ahora Tengo un tractor amarillo Porque llega última moda Hay que encontrar un tractor Ya lo decía mi padre Llega forma más barata De tener descapotable ¡Qué papá! Yo creo que se debería acabar aquí la sección No, 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 no No, no, no Faltan dos, faltan dos A ver Del himno americano hemos pasado el tractor amarillo No te puedes creer cómo ha subido la visita La visita de la... No, no, vamos, no tengo ninguna duda Pero bueno, va a subir incluso más ahora Porque ahora el turno es para José Antonio Ponseti ¡Vamos, vamos! Perdón que no sorprende José Antonio Ponseti ha escogido algo tan fácil como interpretar a Nino Bravo ¡Voye, estamos! ¡Nada, muchachito! ¡Un clásico! ¡Dime que no! ¡Un clásico! Y en el voto de él Y en el voto de él Y en el voto de él ¡Vamos! Mira, mira, mira Mira Nino Bravo por lo difícil Mira, mira, mira Mira, mira El último español Vamos a ver Nino Bravo Dale aquí Ponseti, concéntrate La canción La canción Un clásico del karaoke Un beso y una flor ¡Vamos! Silencio, por favor Voy a engolar un poco, eh Tengo la cola Madre mía, la que me he metido Venga, hazte, hazte con ellos En directo José Antonio Ponseti Dejaré mi tierra por fin Dejaré mis campos y me iré Muy bien Lejos de aquí Muy bien Pum, pum, pum Cruzaré llorando el jardín Vamos, ya Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí ¡Ahí va! ¡Abra! De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te jurro Que mañana volveré ¡Viva Ponseti! ¡Vamos! Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós ¡Viva Ponseti! ¡Vamos! Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón ¡Queremos un locuño! ¡Vamos Ponseti! Más allá del mar habrá un lugar Venga, gracias Por el sol cada mañana Brille más ¡Viva Ponseti! Porjarán mi destino Las piedras del camino ¡Viva Ponseti! Parece que se va un poco ¡Viva Ponseti! ¡Viva Ponseti! Yo he escuchado a Jordi decir Queremos un hijo tuyo Pero bueno Te piden para Eurovisión Vamos a ir con la última interpretación En este caso es de nuestro particular Ero Ramazzotti del Gallinero De Jorge Scorial Que hoy cambia con una canción También muy fácil Para cantar Bueno, no sé por qué lo he escogido Vamos a verlo ¿Terminando mal? Pero... ¿Si? ¿Vas a imitar? ¿Vas a imitar? ¿Vas a imitar? Pues va a imitar Mediterráneo Sí, sí, sí ¡Ope! Bueno, yo voy con esto Ahí va Sí, sí, a ver Compas de tres por cuatro Sí, sí, todavía no Todavía no Scorial favorito, eh Que lo sepan No, no No me gusta esa vitola Ah, voy, voy Va, espera Aguanta, espera Aguanta, da Espera, espera Ahí va Ahora Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Ahí estamos Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno La fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino No tengo alma de marinero Ahí está, ahí está Arrímate ahí, venga va ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo ¡Vamos! 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 Quiero presentar una queja formal Me parece bastante jeta que le hagamos a Laura la sección todas las semanas Es verdad Todas las semanas le hacemos la sección a Laura y para la semana que viene se la hacemos otra vez Te voy a echar una cosa Pero es creatividad, ¿no? Yo he propuesto que se hiciera un karaoke, habéis participado y creo que no ha quedado mal, ¿no? No, no, has arrasado A pesar de que ha pupado el grueso de Gallinero, quedan 10 minutos de Gallinero Bueno, prometo que será más breve la semana que viene con la interpretación del coro del Gallinero De la canción finalista de Eurovisión Vale, muy bien, pero ¿quién ha ganado hoy? Eso lo tienen que decir todos Claro Estrada Laura y Escorial No, no, ahora Al final, no, no, digo de las interpretaciones De las interpretaciones, yo creo que ha estado muy reñido entre Ponsetti y Escorial Ahí estamos Yo, más que nada, como soy bastante populista y he visto la que ha tenido el público, yo creo que ha ganado Serrat ¡Escorial! 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 Ahí estamos Cuarto en la 3 de Comadridia ante Unión Deportiva Las Palmas Hay novedades en el 11 de la 3 de Comadridia Pues sí, porque uno que no va a poder cantar de inicio va a ser Kevin Gameiro Problemas de salud de última hora Fuyana le dejan fuera de combate y ya no está Diego Costa No está Diego Costa y no está la Gameiro Se ha quedado fuera de la lista por problemas estomacales de última hora Entra en la convagatoria Giovanni Navarro, el delantero del filial Y entra en el 11 Fernando Torres Será titular por tercera vez esta temporada El 11 del Atlético Madrid con Oblak, Juanfran, Jiménez, Godín y Lucas en defensa Por delante Gabi, Saúl, Coque y Correa Y en la delantera Grisman y Fernando Torres Y ya tenemos el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas Y ya tenemos Marta Casas, que son estos elegidos por Paco Gémez Chichizola en la portería, línea de 4 en defensa con David Simón Chimo Navarro, Galvez, Zidane y Castellano en el centro del campo Gabi Peñalba, Tana, Hernán Toledo, Jonathan Viera y Jairo y arriba Caleri Poco a poco cogiendo ritmo este Metropolitano Ya sabes, a las 4 y cuarto hay fútbol Torres titular, gameiro enfermo Y bueno, un delantero claro en el 11 de Paco Gémez y un centro del campo muy poblado Bueno, seguimos, ¿qué le toca a Meana? ¿Anton Meana le toca ahora, Danilo? Venga, ahora que se luzca, que venga Antón Vale, se prepara Antón Meana, pero atención Atención, porque no nos gusta demasiado No nos podemos fiar de la gente que escribe poco en el WhatsApp, ¿no? Hay una pregunta que lanzó ¿No os da rabia la gente que te envía un montón de mensajes cortitos de WhatsApp para decir algo? No se acaba nunca ¿Cómo estás? Esto, amigos, tiene unas consecuencias físicas Esta gente que envía un mensaje, mil mensajes Por ejemplo, Eulalio, que es la persona que viene aquí y me acompaña Utiliza esta técnica de comunicación pero de forma verbal Y mira como acabó Hola Hola Ahora hablo así por culpa del WhatsApp Y dividir una frase en 14 putos mensajes Mensajes de una o dos palabras como máximo Y eso hace que la vida de Eulalio sea verdaderamente un infierno, ¿verdad? Yo ya estoy harto Tres sinos de admiración, emoji, cara roja Ya Este síndrome, que está siendo estudiando por la medicina Tenemos con nosotros también al doctor Carapán Del hospital Virgen del Socorro Que dirige un estudio de investigación Doctor Carapán, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Por qué la gente envía estos mensajes entrecordados? Vamos a ver, esto se llama el síndrome del pulgar juguetón O sea, abran el WhatsApp, por ejemplo, vean que cuando van a enviar un mensaje Aparece una flechita en el lado derecho de la pantalla Vale La flecha de enviar, ¿no? Flecha de enviar, o sea, pues el pulgar se cree que es un videojuego Y no puede parar de darle a la flechita Claro Se escribe una palabra, pum, enviar Otra parte, pum, enviar Y otra, pum, enviar Es un gesto compulsivo, incontrolado, es muy loco Es muy loco ¿Y con qué terapia entonces se puede eliminar este gesto? Terapia ninguna Ah, no Amputación del pulgar derecho ¿Pero qué dice? Amputación del pulgar Y muerto el perro, pues muerta la rabia Pero oiga Es la máxima de la medicina Qué barbaridad Ya, sí, sí Poco bestia, ¿no? Parece un poquito drástico Sí, sí Médico soy yo Ya, pero doctor, ¿qué hacemos con la gente que, como Eulalio La gente a la que la enfermedad ya le ha pasado del móvil y le ha pasado al cuerpo? ¿Qué pasa conmigo, eh? Si no, interrogación Bueno, una vez el mal entra en el cuerpo, es irreversible ¿Así? Una salida es hacerse analista de fútbol nacional e internacional Que habla lento y pausado Ah, mira También, sí Mira, me gusta mucho el Hohenfein Ahí, ahí, eh Toma ya Ahí va bien, ahí va bien Pues muchísimas gracias, doctor Carapán Y muchísimas gracias también, Eulalio Y por favor, esto es un mensaje para todo el mundo Stop a los mil mensajes seguidos Eso Moderación, envía un mensaje y una sola frase No hace falta que envíes catorce mensajes Ay, ay, ay Por favor ¿Vale? ¿Vale, Richi? Vale, vale Venga, que viene Antomeana Antomeana que viene con un... No rebotado, no irritado Una vergüenza y que probablemente era ilegal Una compañera nuestra de la SER, Sonia Sánchez Sonia, lo leí Dijo que le pasó lo mismo Que le dejaron en tierra con un billete de 10 euros hace poco tiempo Que no tienen cambio de más de 5 No, no me lo puedo creer Bueno, pues el miércoles, miento, el jueves Volviendo de la Junta de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas Bajaba en autobús Y me pasó lo mismo Eh... Me subo en el autobús Solo tenía un billete de 10 euros Aquí tengo el ticket del viaje ¿Lo enseña? Aquí está No sé si el Facebook Live se ve o no se ve Este es el billete Entonces me subo al autobús Le doy 10 euros Y me dice el conductor Que no puede Porque no hay cambio De más de 5 Entonces le digo Bueno, pues entonces déme dos billetes Eh... Y dijo el que... Sí, claro No, sí, claro Te voy a dar 3, 4, 5, vas a llevar 7 billetes Un viajero, un billete Y yo le dije Bueno, pues entonces Cóbreme Invito a la chica de detrás Pago mi billete Y el de esta amable chica que va detrás mío Un tío listo Y el conductor empieza a cambiar la cara Piensa que le estoy haciendo el lío Y entonces me dice Mira, la chica ya lleva una tarjeta en la mano de bonobús Y dije Ya, pero no la ha ticao Entonces como no la ha ticao Esta chica no tiene billete Y yo le invito Claro Y entonces él me acusa De que le estoy queriendo quedar como un tonto Ostras Y yo le digo que nada más lejos de la realidad Que a él lo que más le molesta Es que el que estaba enfrente En este caso era yo Se pase de listo Y le deje a él como un tonto Entonces me dice Que esto no puede ser Que no puede ser Y que no Que con él no me subo en el autobús Le dije, a ver a ver Esta chica tiene billete, no Yo tampoco Dos billetes, 5,20 Aquí tiene mi dinero Todos contentos Entonces empieza a increparme Pero no de malas maneras Sino que estaba nervioso consigo mismo A decir que... Sabía que se había equivocado Y él consideraba que yo No me quería solamente subir al autobús Sino que le quería ridiculizar Y dejarle como un tonto Entonces enfada Da el billete Me saca el billete Y me lo da Y le digo, pero cóbrame dos Que si no estamos en las mismas Y entonces no me... Te voy a dar el cambio correcto De uno Te voy a dar lo que te corresponde De uno O sea que podía Pero creo que no es bonito Que si quieren fomentar El uso del transporte público Dejen fuera a los millennials Que llevan solo tarjeta de crédito Una pregunta Y a la gente pudiente Que nos molestan los billetes pequeños Y las monedas de cobre ¿Cuánto vale el billete sencillo? El billete sencillo El billete sencillo El billete sencillo Es una perla 2,60 Lo que acabas de soltar es una perla Claro, con lo bien que ibas Al final No, no No, con más motivos Si es de 2,60 A los millennials Que solo pagan con tarjeta de crédito Y a la gente de bien Que no es pudiente Que no les gustan los billetes pequeños Ni las monedas de cobre Es que es verdad A mi las monedas de cobre no me gustan mucho No, no, no No, no, lo digo en serio No le gustan No le gustan Antes de venir Lo he mirado Porque es lo típico que te echan en cara Que todas las monedas son de cobre tal cual Pues no Según la explicación Las de cobre cobre son las que vemos que son de cobre No tienen trampa Porque las de 2 euros y 1 euros son de níquel cobre Y las de 50 céntimos 20 y 10 son de oro noruego o algo así Vamos a ver Pero las de... Yo entiendo que en un transporte público le das 50 euros y al tío le hunda la carrera Pero 10 euros o hasta 20 euros No, no, pero es que es más Si encima el billete vale 2 y pico Claro Si no es un billete sencillo ni siquiera 2,60 Es mucho más, con más motivo todavía Desde aquí por cierto Desde aquí por cierto hay que enviar... Esto es una excepción No, no, no Y que el chico se portó bien Sí, sí, sí No, para nada No, 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 no Y tenemos un montón de autobuseros que escuchan Carasol Deportivo Desde aquí un abrazo ¡Saludo! Que es verdad lo dice Antón Que puede ser una persona que en ese momento puntual se puso nervioso Igual también le incomoda que solo se pueda aceptar 5 euros por el partido Pero entiendo que eso no es una cuestión de conductores Entiendo que es una cuestión de compañía No, no, claro La culpa no es Claro, porque no es una cuestión de ellos No tienen nada que ver Pues la compañía que les facilite cambio Por favor Una noche me ocurrió eso saliendo de la estación de Atocha Llego para casa, llevaba maletas No estaba muy lejos Pero necesitaba coger un autobús No tenía la tarjeta de transporte Bueno, no me la voy a sacar todavía Y llevaba pues también un billete grande No llevaba más Creo que era un billete de 20 euros Sí Y el señor del autobús me dijo ¿Dónde vas? Y le dije, pues mira, voy a cuatro paradas Y me dijo, súbete Y no me cobro nada Ni en serio Ni en serio Porque no Me invitó a subir el autobús ¿Ves? Pero insisto No es una cuestión de conductor No es una cuestión de compañía Claro, claro Es un problema de seguridad del conductor Es un problema de seguridad Es un problema de seguridad del conductor Que muchas veces si ya Si la gente sabe que llevan mucho dinero Y muchos cambios Van a ir a por ellos Es decir, hay que ponerse en la piel del conductor No, no, sí Es un problema de seguridad para esa persona Que hay mucho ladrón Que puede subir Por atracar a la persona Va solo Y efectivamente le pueden robar Y es decir, que yo tampoco me subí al autobús Con actitud de hombre pudiente prepotente Claro De los que te molestan Los billetes pequeños Y llevar con el bolsillo Que remata Mira, ahí viene Jordi Que se echa encima el partido De hecho, esta misma semana Le pasó algo parecido Dije que empezaba a correr Conmigo Y te estoy esperando Y esta semana Yo vengo de correr esta mañana Y esta semana Empecé a correr Empecé a correr Hasta la parada del autobús Porque lo perdí Y dije, voy a correr Y una cosa que la gente critica El conductor del autobús Yo iba corriendo porque vi que venía Te esperó No, no, dio el claxon No me giré Volvió a dar el claxon Y dije, será para mí Me giré Y era el que dice, tranquilo, no corras Que si llego antes que tú a la parada Te espero ¿Sabes por qué lo hizo? Porque te vio ya congestionado Dijo, este muere aquí Antes de subir a la vía Tenía el páncreas en la boca Ya no puedo Jordi Marí en el gachinero Madre mía Muy buenas Que está jugando el Sporting ya Que está jugando el Sporting Ante Enlasti David González en el Molinón Con empatación en el marcador Michael Santos ¿Qué tal? Muy buenas tardes A todos Desde hace 5 minutos Desde el Gijón Natal de Antón Meana Está jugando el Sporting Contra Enlasti de Tarragona Día soleado 12 grados de temperatura Partido entre un equipo Que quiere mantenerse fuerte en casa El Sporting Y otro potente fuera de casa Pero cuyo entrenador peligra Por ahora Antón Tranquilidad en el Molinón 0-0 a los 5 minutos Bueno, Jordi Martín Nos vienes a hablar hoy del pepino A ver A ver Por cierto, esto es el pepino Dijimos antes que era una planta Una fruta Es un fruto Bueno, pues la explicación correcta Es una planta y hierba anual De la familia de las cucurbitáceas Cucurbitáceas Es una planta y hierba anual Soy muy cucurbitácea No ha habido toda la semana Pues muchas chanzas, ¿no? Con el pepino A raíz de la eliminación del Real Madrid Por el club pepinero Pero me pregunté ¿Qué hay detrás del pepino? Y realmente es un mundo asombroso Yo os quisiera dar Algunas pinceladas de lo que es El mundo del pepino Bueno, sepáis que España Es el principal proveedor de pepino Esto es algo que desconocíais Vosotros creíais que España Destaca, por supuesto, en muchos otros campos Pero es el principal proveedor de pepinos Desde el ámbito nutricional El pepino Es bueno o malo Es una gran aportación En gazpacho En ensaladas El pepino siempre a vuestro lado Que no os falte un buen pepino Pepino en mi equipo Un pepino en el equipo En cualquier parte En el ámbito de la salud También es un producto espectacular Va a mejorar vuestro tránsito intestinal Tiene propiedades antiinflamatorias A veces ha visto imágenes de hombres Pues con los pepinos Tratando de reducir sus bolsas Bien, en el ámbito nutricional Ya hemos visto que es un 10 Tiene gracia que el pepino sea antiinflamatorio Pues sí Ayuda mucho Realmente Es antiinflamatorio Antinflamatorio Pensé que sería inflamatorio Pero hay gente que incluso lo utiliza como supositorio Para... Vaya, vaya Vaya por Dios Vaya por Jordi Cuidado Que es por donde amarga No banalicéis con el pepino Insisto Hay mucha chanza con el pepino Insisto, producto fundamental Ámbito nutricional Ámbito de la salud A la hora de la elección Sí que tenemos que ir con cuidado Se nos recomienda que el pepino Que debemos escoger en nuestros mercados Supermercados, etc. Que sea un pepino Verde Verde No, firme Firme El pepino firme siempre Bueno, firme, bien desarrollado No, no, morcillón Y no hace falta efectivamente que tenga un diámetro demasiado ancho Ojo, estamos en el límite Evitad el pepino con diámetro demasiado ancho Sí Es más, al adquirirlos Incluso presionar el extremo del tallo Si veis que en el extremo del tallo es blando Bueno, pues... No, no No, no Tratad también que el extremo no sea demasiado reseco Estas son las principales recomendaciones para... Voy a apuntar algo y Turalde que creo que tiene pepinos Prefiero el melón que se le golpea así un poco No, 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 estoy intentando seguir la cuestión Porque yo tengo pepinos en casa Yo he plantado pepinos ¿En serio? Sí, sí, sí Y se desarrollan bien, ¿no? Solo una pregunta Para la hora de puntuarte Con todo lo que estás diciendo del pepino a favor y todo eso ¿Cuándo es la última vez que has comido un pepino? No, yo como muy pepino muy a menudo, Turalde No, no, la última vez, la última vez Pon la mano a la cabeza Ayer mismo con mi pepino Vale, vale, perfecto Me lo hago con sal, un poco de pimienta y un aceite bueno No me hace falta nada más Vale, perfecto Yo esta mañana he desayunado, té blanco con pepino Yo también Y anoche tomaste una copita con pepino Y lo más importante del pepino, no sé si lo pondrás ahí, es no pisar la planta Ah, mira, esto lo sabía, esto lo sabía No lo sabía yo eso Flipártelo de Turalde González Bueno, y luego también hay un último ámbito Urbanitas En el ámbito del juguete Bueno, pues el pepino también ha tenido una cierta trayectoria Ajá En más de una refriega amorosa Se ha extraviado algún pepino Que luego ha sido localizado por los rayos éxitos Laura, María Laura, María Se nos ha ido Y creo que ya le toca a Iturralde Amarilla o roja, ¿qué sería eso? Pues, naranja No, esto es todos los ámbitos Y finalmente hay una cosa que quizá los oyentes o Iturralde me pueden ayudar a saber ¿De dónde viene pepinazo? Por pepinazo entendemos el lanzamiento muy potente de una pelota Vale para el fútbol, vale para otros deportes Incluso para el mundo de la artillería Pero, ¿de dónde viene pepinazo? ¿Por qué de un producto tan inocuo como el pepino llegamos al pepinazo? Quizá en estos los oyentes o el propio Iturralde nos podrían ayudar Te está llamando Roncero, coge el teléfono Jordi Sí, voy para ahí Y también te está llamando Romero y Erraez Bueno, yo los cojo Esto es un no parar Bueno, falta lacta Falta lacta, ahí tú ¿Cómo has estado bien acordado? Hoy complicado, es decir Laura fuera... Sí, sí, Laura fuera de concurso Fuera de concurso Fuera de concurso Fuera de concurso, porque no ha hecho nada ¿Pero cómo no ha hecho nada? No, muy buena sección No, no, muy buena sección Pero es que no ha hecho nada Ha organizado una sección Pero sí he cantado, la ha organizado Se ha llamado esa mañana a todos Lo de Laura es increíble Al árbitro no se le protestan Eso es, señorita Lo de Jordi al final ha querido traer un tema recurrente en esta semana Pero se le ha ido la olla al final Se le ha ido la olla totalmente No, 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 no viene a cuenta Por lo tanto... Lo he visto un poco forzado Está bien fuera Y es que va a haber solo un ganador Va a haber solo un ganador Pero no por lo que ha aportado a esta sección Adiós Sino por lo que ha aportado de su trabajo que no se ve Y del que vamos a disfrutar el próximo domingo Gracias Porque va a ser Conchetti ¡Gracias! Esto está muy bien esto, eh Ahí, por fin Por fin Pero no por la sección en sí Sino por todo lo que se ha currado Que está teniendo que ganar la semana que va con la sección Está muy bien, está muy bien Y el domingo vamos a disfrutar Gracias a Conchetti y a Laura Yo... Yo despediría esto como Al partir Un beso y un aplauso Un te quiero... Puedes aprender la otra para el domingo Vale, esperado Gracias, chavales, un abrazo Por cierto, Laura Tienes la definición de pepinazo, ¿no? Sí Sí, sí que la tengo, por ejemplo A ver, a ver A ver A ver Disparo, impacto de un cañón O de cualquier arma pesada Pepinazo En el fútbol, lanzamiento muy fuerte del balón Real Academia Española de la Liga Pepinazo ¿Cómo está? Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas a todos Y de la Americana Todo preparado, tal asaltan los protagonistas Ahí están ya recibiendo El saludo De los jugadores de la Unión Deportiva de las Palmas El once del Atlético de Madrid También el trío arbitral A la cabeza Alfonso Javier Álvarez Izquierdo Al final, Marta Entrada espectacular El Metropolitano Espectacular Ya lo decíamos en la presentación Quedaban muy poquitas entradas en taquilla Muy poco papel Es verdad que todavía se ven algunos asientos vacíos Pero muchos, muchos aficionados del Atlético de Madrid Todavía entrando, todavía buscando sus asientos Estaremos ahora mismo en torno a 55.000 aficionados